Moyo Bamba Moyo Bamba es la capital de San Martín. Es mi tierra, ¿no? El 60-70% de la población se dedica al cultivo del café. Para mí es un orgullo estar yendo a ver el resultado final de nuestro producto. Nunca había salido fuera del Perú. Estoy contento, emocionado, no lo puedo creer todavía. ¿A dónde te vas? Me estoy yendo a España. España. España, Madrid. Por una parte, triste, ¿no? Me voy dejando a mi esposa, a mi hijito. Los voy a extrañar, pero al mismo tiempo contento, ¿no? De salir a conocer otros lugares, ¿no? Por él estamos felices. Es un logro más para su vida. Yo creo que por ahí nos van a dar un conocimiento, no sé, probar nuestro café ahí para ver si es igual que acá o ahí, no sé. ¿Qué? 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 Es una caída buena que le buscamos al café. Una, una, que no nos entregue el café molido en una montaña. Y en cuanto le he dado el botón tienes aproximadamente unos 4 segundos para colocar las dos tazas. Venga, vamos a probarlo. Intenta utilizar estas… Exacto. Exacto. Eso es. ¡Epa! No se sube nada. Tranquilo, tranquilo, déjalo ahí y volvemos a ponerlo. ¿Cuál es el error más típico que cometen? Es en el maltrato del café, en que no se dan cuenta que el café tiene un problema grave con el aire y que no deberían tenerlo expuesto al aire. Ahora, presión, presión, caiga el café, en vez de caer totalmente recto tiene que caer hacia atrás. Y esa es una de las indicaciones de una buena movienda de café. Un cafecito. Un cafecito rico de Perú. De Perú. Chin, chin. ¿Qué tal? Qué rico. Muy bueno. Este tiene una acidez. Además se le nota mucho en cuanto pierde un poquito de temperatura. Sube muchísimo la acidez. Me parece muy, muy, muy rico. Y esta noche vas a soñar con los doce pasos del Espresso Perfecto. Ya lo verás. Lo primero que vi acá me quedé sorprendido. Es una ciudad tan bonita, tan ordenada, ¿no? La antigüedad de las casas y lo lindo que lo conservan, ¿no? La gente es muy, muy amable acá, ¿no? Casi. Y al principio de empezar aquí también me ponía nerviosa. Pero como no controlas la situación, todo te parece un mundo. Dulce o salado. Esta de aquí, te pongo el cafelito por aquí, ¿vale? Es un café solo. Esto es café de Perú. He venido yo personalmente a prepararlo, ¿no? Está buenísimo. Tienes que estar orgulloso de ello. Muchas gracias. ¿Estás orgulloso de que la gente fuera de Perú? Claro. Imagínate, ¿no? Me voy muy contento de acá, de haber yo mismo preparado mi café y espero que siempre tomen café peruano. Muchas gracias. Bueno, me impactó, ¿no? Porque he aprendido a preparar mi café. Aparte, le he encontrado unos sabores que tal vez nunca había probado en mi café. Ya sé las cualidades que tiene mi producto y... Me gusta Europa, pero para pasear. Sí, pues yo toda la vida he sido hincha de Real Madrid. Mi ídolo, Cristiano Ronald. Quisiera invitarle una taza de nuestro riquísimo café, ¿no? Encantado con mi ciudad. Dedicarme a lo que es la agricultura. De verdad que no saldría por nada del mundo de himno.